Pero bueno, hablando de negocios y de la familia Rivera, Chiquis acaba de lanzar su propia línea de ropa deportiva, que no solamente es para mujeres, sino también para hombres. La línea lleva por nombre Wear, perdón, B&B Wear, que ustedes saben que ya es como Be Boss Nation. Bueno, ya va a venir el BBB este, BBN. Y hay productos para todo tipo de presupuesto, porque hay artículos que van de tan solo 16 dólares hasta otros bastante más caros, que son hasta 165 dólares. Pero bueno, como ven, Chiquis está haciendo los pasos de empresaria, al igual que lo hizo en vida su madre. Y juega mucho con los colores, ¿eh? Estamos viendo ahí en pantalla cada una de las prendas. Me da una semejanza a la línea, por ejemplo, que sacó J Balvin, que estaba llena de colores, como cuando sacó su disco Colores, ¿no? Correcto. Exacto, pero qué bien, qué bien por Chiquis, porque siempre ha demostrado que es una mujer luchona y que siempre anda viendo lo que hace para salir adelante. Y como Chiquis no recibe nada del fideicomiso, tiene que ella misma que labrarse su propia futura, así que muy bien por ella. Y que tiene más proyectos por delante también, ¿no? El libro. Claro, tiene el libro. Por cierto, el libro, tengo unas ganas locas de entrevistarla para saber qué va a decir en ese libro. No. 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 Gracias por ver el video